El surrealismo, entendido siempre y ante todo como movimiento revolucionario. A partir de esas dos lemas famosos de cambiar la vida, transformar el mundo, frases de Arturo Breton y de Marx, y también podríamos añadir aquella de un proyecto político de vida poética, que es menos conocida, pero es de un poeta surrealista portugués, Mario Cesarini, del cual seguramente vamos a citarle más de una vez. Leo una declaración del año 1925 que pienso que puede ser oportuna para entender de qué estamos ahorrando. Ante una falsa interpretación de nuestras intenciones, hemos de declarar algo que se escapa a toda la protecedora crítica literaria. No tenemos nada que ver con la literatura, pero somos capaces, en caso necesario, de servirnos de ella como todo el mundo. El surrealismo no es un medio de expresión nuevo o más fácil, ni tampoco una metafísica de la poesía. Es un medio de liberación total del espíritu y de todo lo que se le parezca. Estamos completamente decididos a hacer una revolución, con todas las comillas y sin nuestra relación que se pueda hacer. Hemos decidido asociar la palabra surrealismo a la palabra revolución, solo para mostrar el carácter desinteresado, independiente y hasta absolutamente desesperado de esta revolución. A partir de aquí se puede entender que alguien que conocéis perfectamente, José Peirats, al hablar de la actividad de su amigo, surrealista catalán García Lamoya, dijera que en su actividad reconocía, y cito a Peirats, la lucha contra las estructuras de la opresión cotidiana, sin la que el último acto de creación comunitaria sería imposible. A partir de esta base teórica y práctica, por supuesto, lo que es la actividad del grupo se ha dejado influir, se ha dejado empapar de otras corrientes, como por supuesto el movimiento anarquista, la internacional situacionista, las corrientes heterodoxas del marxismo cálido, la crítica de la técnica o la teoría del valor. De tal manera que nuestra actividad como surrealista, y sin ningún prejuicio utilizamos ese término, puede que sea inactual, pero no es ideológica, por lo menos eso creemos, eso intentamos. Dicho esto, la revista Salamandra lleva más de 30 años en activo, el primer número es de 1987, aunque era un cuaderno tipo fanzine de 16 páginas, que seguramente era más saludable que el último número, en cuanto a volumen. Y se ha basado la revista como tal en dos frentes complementarios, que además muchas veces se mezclan en las mismas intervenciones, textos, actividades, investigaciones. Por un lado, la crítica más rigurosa, se intenta que sea lo más riguroso posible de la megamáquina. El estado, la economía, la técnica, el trabajo, pero también los aspectos de la castración emocional, la estandarización de los imaginarios, de la imaginación, la depresión, la no. Por otro lado, la segunda frente, digamos, sería la experimentación del lenguaje, del juego, de la deriva, de la creación como tal, donde se manifiesta y donde se ejerce la poesía sin límites ni fronteras. La poesía por otros medios, como la llamamos, y también la poesía del poema, como la que practicará Antonio José Porte. ¿Qué consideramos que es importante para prestañar las heridas de la conciencia, de la sensibilidad, de la imaginación, tanto individual como colectiva, tanto más necesario en un momento, el actual, en el que entre tanta distopía, tanto real como provocada, se pueda plantar las semillas, incluso se puedan presenciar los primeros brotes de la autopía. Por ello, la revista se sustenta en lo que hemos dado a llamar el materialismo poético. Un concepto, una intuición, quizás una promesa, que llevamos trabajando desde finales de los años 90, que insiste en la realidad material de la experiencia poética y de su ejercicio. Igual que esa realidad, esa realidad material, debería ser interpretada por los medios y con los medios de la poesía. La intuición, la analogía, la iluminación profana. Esto también creemos que tiene tanto más importancia en este momento, en fin, en el que se está imponiendo el imperio de la realidad virtual, de la realidad digital, el fetichismo de la no realidad, que lleva a una separación, a un borrado del ser humano, tanto del mundo sensible como de sus facultades físicas y psicológicas. Dicho esto, la revista Salamandra sale cuando puede, como en los buenos y viejos tiempos de la prensa anarquista. Por un lado, por mera necesidad, nos basamos en una independencia rabiosa, en la autoedición, cuando se va apuntando capacidad monetaria, se edita la revista. Pero también y sobre todo por convicción, ya que no nos queremos ajustar a los típicos ritmos de la industria cultural. De tal manera que la revista se edita cuando consideramos que sirve para algo. Para nosotros, para la gente que la hace en primer lugar, pero también para la causa o las causas. Es verdad que esta vez nos hemos pasado, nos hemos superado, ya que entre el último número y este han pasado seis años. Pero creemos que ese tiempo tampoco ha sido ni vacío ni estéril, porque durante esos años se organizaron debates, jornadas, talleres, encuestas, tanto internas como sobre todo públicas y colectivas, también colaborando con otros grupos. Y, bueno, llegó un momento, hacia el año 2019, que nos pareció que era oportuno, que era interesante reunir los materiales y los documentos de estas actividades colectivas, junto con otros textos, tanto nuestros como de otros amigos, colectivos, etc. Luego explicaremos algunos de ellos, pero será de una manera muy breve y muy, en fin, puntual, porque es imposible tanto por el tiempo como por el volumen de la revista en su densidad. Pero, de esta manera, nos sale esta revista, impratable, framante, lujuriosa, de 464 páginas, sin ningún miedo al que dirán, ni a la dictadura de las, no sé, las 15 palabras del tuit. En este caso, los organistas, cualquiera de nosotros lo saben, nos ofrecemos sobre el lenguaje, sobre la palabra como una de las herramientas de emancipación, sin la cual todo proyecto emancipador que daría verdaderamente cojo o posiblemente censurado. Un gran poeta nunca escriba la degradación interpuesta. El poeta busca una forma en la que la historia se consustancia y se transmute, y míticamente sobrepase los poderes de la dispersión. Toda poesía es insolubria. Ni le falta ni le sobra el mundo, ni es la contradicción del mundo aquello que la confunde. Contradictoria en la fogosidad destructiva y en el empeño regenerador, la poesía de fuerte toca determinados límites a las posibilidades de la cersa. Como proyecto del espíritu que se instala en la historia e intenta sublevarla, extrayendo de ella, por resolución propia, aquello que no encuentra lugar ni tiempo y que por ello ya es y siempre será la utopía. Extrayendo, así, la regla de la vida, el oro metafórico que brillaría en medio de la truculencia y la devastación. Pero ¿cómo conseguir comunicar aquí, en este lugar exacto, donde bajo los lechos del amor las grandes ramas del miedo han establecido su partero general? Vale la frase metafóricamente hablando del tiempo en el cual estamos viviendo. Es una frase sobre la cual se interrogaba el propio Antonio Ilioseforte. Añadamos que es aquí, escribe Alfredo Fernández, en el prólogo, en ese lugar del drama, donde no obstante se juega el deseo humano, en el que se juega también, contenida en sus poemas, la pasión de la totalidad. Y sigue Alfredo Fernández. Ese drama, y la palabra de fuerte es lo bastante precisa como para que se dé el menor, para que no se dé el menor equívoco, ese drama se sostiene por entero en esa especie de hiato donde se ahonda el mito, la utopía intensamente deseada de una vida armoniosa vuelta posible en una humanidad finalmente reconciliada. Y la confrontación, siempre dolorosa, con un día a día donde la acción no es la hermana del sueño. Pues toda la poesía se asienta en su propia dificultad, y el éxito está no en la disolución de la dificultad, sino en tornarla, esta dificultad, tornarla activa y fructíferamente manifiesta. Porque al poeta lo amenazan la degeneración y la tentación del doble literario. Saludese, pues, también el rechazo a disolver la dificultad fértil de la poesía en la facilidad estéril de la escritura. Gracias. Gracias. Gracias.